hola a todo el mundo gente bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA 5 y voy al aeropuerto si al aeropuerto porque está lleno de locos veis son todos puntos rojos lo que hay aquí un coche puntos rojos eso quiere decir que son locos de remate a los que voy a intentar ostras aniquilar matándose entre ellos efe arma pistola venga venga yo me voy para adentro me voy para adentro dejadme en paz bueno soy coche policía atravesado la valla bueno bueno quiero a un avión aquí se van a enterar a que huele bien bien y voy a decir a que huele esto a kamikaze pero parece que no quieren hombre mira parece como si fuera un tiburón que vacía ellos ellos están justo delante mío si sigo por la tierra entrará por allí voy a intentarlo yo creo que si hombre si ahora levanto un poco dentro ruedas están debajo de la de la pista tío pero no aquí hay uno aquí hay un loco en un tanque que va a morir madre mía tío creo que voy a cometer un atraco con la policía aquí al lado pero me da igual usted señor a tomar posa hombre no me disparéis no me disparéis policía venga hubo más policía ahí vamos a intentar uy dios vaya por dios jajaja pero así paso también igualmente me cargo a la verge me lo cargo todo esta gente está por aquí pegándose tiros matándose yo no sé no sé qué están haciendo un cargo a ver a ver qué está haciendo este hijo de pedra toma jajaja 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 ay dios mío hay helicópteros en el cielo eh cuidado miradlos miradlos hay dos helicópteros espero que no uno no sea el de los misiles creo que sí madre mía pues si es así me van a reventar el ojete jajaja ahí hay uno chocándose ojalá no sea el de los misiles si es el de los misiles por eso hay que eliminarlo lo más rápido posible hijo de tu padre jajaja me van a reventar si he fallado si he fallado la primera voy a morir a no ser que sea compasivo miradlo 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 aquí está es imposible tío totalmente imposible oh oh os lo dije jajaja os lo dije el helicóptero está ahí me va a intentar disparar un cargo bob uff 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 viene por mí viene por mí uff me va a dar si si tu baja baja mi nivel que te vas a entrar venga vamos voy a reventar el helicóptero hombre cago en tu padre mira como huye ahora el tío listo eh como cojón hay uno perfecto encima de acrobacias de los rápidos espero que no venga a matarme hija de la grandísima perra jajaja bueno nada pues lo cojo y ya si muero pues muero jajaja pero si puedo llevarme a uno o dos por delante pues si eres muy 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 feliz chanchan 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 un helicóptero un helicóptero un helicóptero a mi hijo a mi hijo a mi hijo a mi hijo jajaja 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 nada tío y se queda como nuevo esto es imposible completamente imposible jajajaja jajaja ¡Anda! Encima hacemos un nuevo amigo. ¡Hola! Vaya hombre. Creo que no está de humor. ¡Gracias!